Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A una nariz Por Francisco de Quevedo y Villegas Érase un hombre a una nariz pegada. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sallón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nason más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de ejito. Las doce tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera. Que en la cara de Anás fuera delito. Fin del poema.